Hola chicas, ¿cómo están? Espero que súper bien, gracias por estar una vez más en mi canal. Hoy les voy a enseñar las compras que hice en junio, el haul de junio. A pesar que fue mi cumpleaños, yo cumplí el 29, casi final de mes. Y bueno, la verdad es que no les voy a enseñar ahora porque me vino en julio, entonces como que eso les voy a enseñar en el próximo haul. Así que bueno, hoy les voy a enseñar lo que compré básicamente. Así que empecemos. Lo primero que compré fue, o sea, fue como una compra súper obligada. Es este producto de Adeno. Este es un exfoliante de diario. Realmente es para diario ya que su granulito no es tan grueso, entonces como que puedes usar para diario, es como un jabón. Y este es de la misma marca que tengo la crema de noche. Luego me pedí este porque me gustó bastante el aroma y me parece un buen producto y no es nada costoso, así que me pedí este para tener pues la crema de noche y este. Súper recomendado. Yo hice un review en el blog, si quieren verlo. Eso es leakymoment.com. Súper fácil. Igual al final del video siempre están como los datos. Y me gustó bastante. La marca se caracteriza por usar productos o ingredientes netamente naturales, entonces por eso fue más que lo pedí. En el caso de la crema de noche y el exfoliante. Así que es súper recomendado si tienen la posibilidad de comprar, realmente les aconsejo que sí. Para una piel joven, como por ejemplo la mía, y si tú eres joven va ideal. Ahora, si por ahí es una piel un poco más madura, sí te recomiendo otros productos como Eucerin y ese tipo de cosas. Pero este va súper bien. Otro producto que se me terminó, que yo ya lo dije en los productos terminados, es el contorno de ojos. Y compré este de la marca, no me acuerdo cómo se llama la marca, Bords Beats, creo que se pronuncia así. Es para un contorno de ojos sensible con extracto de algodón. También es súper recomendado. Este es lo mismo, o sea, tiene como, bueno, sus ingredientes son naturales, como que las dos marcas son muy parecidas. Yo no sabía que había también el contorno de ojos de esta marca de AVEN, o sea, de esta línea, así que no lo compré y luego lo descubrí. Pero bueno, me compré este y va súper bien. Me gusta ya que esto tiene como una puntita de la, como un lápiz. Entonces como que uno saca lo justo y lo necesario, va súper súper bien. Ok, otro producto que tenía muchas ganas de probar y realmente más que ese producto en sí, quería un color así. Y son estos labiales o lipstick de Too Faced Melted, se llama, creo que se pronuncia así. Son súper nuevos, apenas salieron, no sé, creo que hace dos meses. Y esto también hice una reseña en el blog, si lo quieren ver. Y viene así, es en un tubito y el acabado es semi-mate. Es exactamente el que llevo en los labios en este momento. Es muy, muy lindo, me encantó como deja. Lo único malo que yo le vi es que no dura mucho. Ahora, yo cuando lo había probado, las veces que probé lo hice sin delineador porque no tenía un delineador de este color. Entonces se fue como que, se me iba rápido, o sea, primer vaso de agua, se fue. Ahora, fíjense, ya está, lo mezclo un poco con un delineador magenta de NYX que yo tengo. Entonces me lo puse y luego apliqué esto y no saben, dura más o menos unas cinco horas si lo hacen así. Súper recomendado, hay como, ya no recuerdo cuántos colores, hay como ocho colores me parece. La reseña está en el blog, si lo quieren ver. Y vienen entre rojos, naranjas, almón, nude, este violeta. Entonces como que hay una gran variedad para diferentes tipos de gustos. Así que yo me animé por este porque quería un labial de este color o un lip gloss. Entonces como vi que eran nuevos y bla, 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 dije bueno, me lo compro. Este está en 20 dólares en Sephora. Es un poco costoso, pero no sé, vale la pena, no sé. Algo diferente, pero no les han acabado mate, como ya lo dije, semi mate. Muchas personas dicen que es mate, pero no es mate, es semi mate. Así que es exactamente lo que llevo en los labios. Y si quieren ver un poquito más y más específico, en el blog está la reseña de este producto. También necesitaba un rimel o algo así, transparente. Y tengo este de Elf, que es muy, muy, muy económico. Quería solo como para que queden ahí mis cejas. Porque, a ver, yo compré la pomada de Anastasia, pero resulta que lo compré un poco oscuro, así que lo vendí. Y bueno, próximamente me compraré uno para mi tono, ya más o menos voy viendo cuáles son los colores. Entonces quería, pues con esa pomada, luego aplicarme esto para sellar y que queden las cejas perfectas. Así que bueno, por el momento tengo solo esto, pues me aplico sombras. Y ven acá está un poco oscuro que acá, porque aquí es lo que estoy aplicando y bueno, se mezcla entre la sombra. Pero es bueno, o sea, corre su función. Igual los productos de Elf me encantan porque son buenos, bonitos y baratos. Así que necesitaba algo simple, algo y cogí este. Así que bueno, va súper bien. También yo quería un huevito de Eos. Y como que siempre decía, bueno, quiero uno, quiero uno y nunca terminaba de comprarlo. Así que ahora me compré este de menta, que me encanta, hidrata súper, súper los labios. Saben que son súper famosos estos bálsamos, vienen así. Es sin color, básicamente es para hidratar. Y vienen varios, varios aromas. Menta, fresa, miel, ¿qué más hay? Limo, mandarina, o sea, tiene una gran variedad. O sea, los aromas no son tan fuertes como yo me imaginé. Porque todo el mundo hablaba en maravillas que los aromas y que todo, bla, bla, bla. Entonces, o sea, no son tan fuertes. Al menos, bueno, yo probé el de menta, que es este. Y sí te dejo un poco mentolado en los labios. Y ustedes saben que yo amo el mentolado. Así que por eso agarro este y con este estoy bien. Pues cuando se me termine, tal vez compré otro o no sé. Así que, otro producto que compré es este glitter. Bueno, no es glitter, es un pegamento para glitter de Too Faced. Es muy famoso este pegamento, es súper bueno. Yo le vi a Maquillate con Jen Jen, que yo lo uso para como delinearse. Y me encantó cómo le quedó. Entonces dije, no, ya está, quiero uno. Siempre lo quise y me compré, pues, este pegamento. La verdad, no lo he usado porque no he tenido como la ocasión especial como para usar un maquillaje con glitter. De hecho, estaba pensando hacer un maquillaje con estos productos. Lo que pasa es que a veces cuando yo grabo, o sea, grabo en días que luego me toca ir a otro lugar. Y como que no va a andar con glitter así en el día, como, no sé, toda loca. Entonces, bueno, voy a destinar un día, un sábado puede ser, para hacerme este tipo de maquillaje con glitter. Así que, bueno, obviamente tenía que comprarme un glitter. Y me compré este de, les enseño, de, ¿cómo se llama esta marca? VH Cosmetics. Este es mi primer producto de VH. Ah, no, mi segundo porque tengo la base. Me gusta porque viene bastante y no es nada caro. Viene así. Y este es el Night Vision, que es como un negro con violeta, algo así. Es muy, muy, muy lindo este glitter. Pues, de la cámara se ve negro, pero tiene como unas cositas violetas, como una especie de noche, algo así. Y es muy, muy lindo. Así que, próximamente, pues, voy a hacer un video con estos dos productos para que puedan ver un maquillaje con glitter que alguna vez en mi vida me pidió alguien. Y nunca lo hice porque realmente no tenía el pegamento. Aunque también hay otra manera de hacerlo. Con el pegamento dúo transparente lo pueden hacer, pero un pegamento dúo no es transparente. Es el negro que tengo en este momento. Entonces, por eso no lo había hecho. Y aparte no tenía un glitter bueno, no tenía un glitter para ojos. Y bueno, como ustedes saben, cuando uno compra en Sephora, bueno, si no saben, cuando uno compra mucho en Sephora te vas sumando puntos. En la mayoría de marcas sumas puntos. Pero, por ejemplo, en Costal sumas puntos y lo puedes cargar con dinero. O sea, con dinero para comprar algo ahí mismo. O sea, o con un producto en realidad. Pero acá en Sephora no puedes hacer eso, sino más bien te dan varios sets donde tú puedes reclamar esos puntos con los sets que ellos te proponen. Entonces, yo decidí, tenía como mil puntos. Y vi algo que me gustó bastante y dije, bueno, vale la pena gastarlos. Y es un kit de NARS. Que es exactamente este. Que vienen cuatro cositas. Y como, de hecho, acá lo dice Beauty Insider by Sephora. Entonces, yo quería algo de NARS. NARS es una marca bastante costosa. Más costosa que MAC. De hecho, los rubores, los típicos, los famosos del orgasmic, creo que se llama. Bueno, si no es así, perdón, corréjame. Por ejemplo, se sale como 35, 38 dólares, me parece. Entonces, sí es un poco costoso para un rubor. Y estos tipo jumbo son hermosos. Una amiga tenía uno vino hermoso. Que es por lo que vuelvo a comprar en algún momento. También salen como 36, 32, algo así. Entonces, es una marca un poco costosa. Entonces, hay que estar muy bien decidido qué vas a comprar. Bueno, vi la oportunidad. Volvamos al tema. Vi la oportunidad. Así que decidí cambiar los puntos. Bueno, y el primer rubor que me vino, bueno, el único rubor que me vino es el Deep Throat. Creo que se pronuncia así. Y son, bueno, obviamente son mini tallas, pero bastante generosas. Supongo que el rubor es ahí, pero me vino así. Y va bien, o sea, me gusta bastante como para probar. Y es muy, muy lindo este rubor. Bueno, no sé si lo ven. Es un medio naranjón, pero muy, muy lindo. Con un poquito de glitter que te da como un aspecto tipo glow. El siguiente producto que me vino es un delineador de larga duración negro. Pero es bastante negro y la verdad que en la línea de agua dura muy bien. Moteo dura bastante. Ahí lo ven. Es así, también es mini talla, pero como les digo, las mini tallas estas son bastante generosas. Entonces lo puedo usar muy bien. Y acá les voy a enseñar el jumbo, tipo jumbo, el labial, que es así. Este mucho no me gustó, fue el color. Es como un color que casi yo no me pongo, pero también va bien. Bien, quiero ese vino que les cuento. Que bueno, voy a ver si la próxima vez me lo compro. Y por último me vino una prebase para ojos. Esta sí es bastante chiquita, o sea, es como que ni lo abierto. Así que supongo que lo abro, es para ponerse y ya está. También adicional, se fuera, uno puede escoger muestras. Y pues escogí este, que son de Urban Decay. Las prebases, acá están las cuatro que ellos tienen. Quiero probar cuál me gusta de estas cuatro para comprar una. Realmente son excelentes. De hecho, una chica que me compró me dijo, wow, el en es lo mejor, cómprate esa. Pero igual quiero ver cuál me gusta más. Aunque yo tengo la original, la que me vino la Naked 1, creo que es. Que ahora no viene más, no se viene más con esas muestras. Así que, bueno. Y otra cosa que me llegó, pues de muestra, es este delineador de Dior Hermos. No saben cómo deja las pestañas así súper, súper paraditas. Me encanta. No he averiguado el precio de cuánto sale, pero realmente yo creo que sí lo invertiría. Es que no sé, el rímel es muy... dura muy poco. No sé, tendría que ver, ¿no? Pero me encanta, me encanta este rímel. Me encantó probarlo y pues todavía hay. Así que, cuando se acabe, tal vez pueda invertir en este producto. Y otra cosa que me olvidé de enseñarles es el nuevo navidad que compré de MAC. Es el Saint Germain. Y es muy, muy lindo. Es un rosado súper, súper lindo. De hecho, lo vieron en mi anterior video. Es como un rosado Barbie, no sé cómo decirlo. Es este. Y este lo vieron en mi anterior video de los productos terminados. Y lo que sí es que hay que delinearse porque así mismo no dura tanto. Este no es mate, es Amplified. Y delineado se ve mucho mejor el labio. Yo creo que todo labial de estos colores hay que delinearlo sí o sí. Así que, bueno, es un labial muy bonito. Es un labial que yo lo he visto en blancas, morenas, negras, de mi color, que a todo el mundo le queda bien. Así que, es un labial súper recomendado. Si te gusta animarte a estos tipos de colores, pues, anímate porque esta es la tendencia. Estos son los colores que están. Y, por último, me compré unas gafas en Forever 21. Y son estas. Son súper lindas, súper económicas. Les salieron como 5 dólares, creo. Y son muy lindas. Son tipo retro con animal print. Y acá tiene rosadito. Así que me encantaron, me encantaron. Este tipo de gafas. Y realmente, el lente se ve que es con filtro UV y todas esas cosas. O sea, no son de esas como tipo chinas. Bueno, esta también es china, pero como que es un poco mejor. Porque se nota que tiene filtro UV. Y para terminar, compré algo de ropa. Muy poquito. En Forever 21. Y lo primero que compré es esta remera. Que ya lo vieron en el blog. Que yo hice un look. Dice Go. Y es así una remera sin mangas. Muy tipo musculosa. O camiseta sin mangas. Es muy, muy linda. Me costó como 9.90, algo así. Es una camiseta básica que creo que va muy bien. Otra cosa que me compré. Que también ya lo vieron en el blog. Es este pantalón Animal Print. Ya lo vieron. Si lo quieren ver mejor, al final del video les dejo la página, como ya les dije. Para que ustedes puedan ver como lo combiné el outfit. Es muy, muy lindo. Tienen unos cierres acá. Y es súper lindo. Me gusta bastante este tipo de pantalones. Porque aparte son cómodos y se ven... No sé, se ven lindos. Y por último me compré una pijama. Que nunca les enseñé una pijama. Pero me gustó esa pijama. Y también es de Forever. Es esta. El tema es que yo le cambié con mi mamá la remera. Porque a ella le quedó muy grande esta. Así que le cambié. Pero el otro decía I love a Kyle. Algo así. Acá dice Candy. Es lo mismo. Así que esta es talla M. Son un poco engañosas las tallas de Forever. Así que si van a comprar tengan cuidado. Y el pantalón es así de corazoncito. Súper cute. Súper lindo. Y súper cómodo a la hora de dormir. Así que eso también compré. No me acuerdo cuánto me costó esta pijama. Creo que 13 o 14 dólares. Así que bueno chicas. Espero que les haya gustado mi haul. Mis cumplitas. Cuéntenme si tienen algún producto de estos. Si les gusta. Si no les gusta. Y bueno nos vemos en un siguiente video. No te olvides en darle like. Suscribirte. En la parte de aquí abajo. Si es nueva. Bienvenida al canal. Muchas gracias por estar aquí. Y no te olvides. No te vayas sin suscribirte. Y pues para las viejas les mando un beso. Gracias por estar ahí. Atentas. Escribiéndome. Y todo ese tipo de cosas. Lo valoro un montón. No olviden pasar por Facebook. Instagram. Twitter. Y ese tipo de cosas. Si quieren estar más en contacto conmigo. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. Ok. Lo primero que terminé. Es este shampoo y acondicionador. De Mayentile. Que yo les enseñé. Y ya está. Y ya está.